Extraña aparición. Una reportera se encontraba realizando una cobertura televisiva y no se percató que detrás de ella apareció una persona que la dejó sin palabras. El material fue subido a YouTube, donde los usuarios que son amantes de lo paranormal han creado diversas teorías de este incidente. Todo comenzó cuando Laura Bundock, como se llama esta reportera, se encontraba haciendo una cobertura frente a la residencia de Theresa May, la primera ministra británica. Ni ella, ni el camarógrafo, se percataron que en la parte de atrás apareció una mujer muy extraña que, según algunos usuarios de YouTube, sería su doppelganger. Si no tienes ni idea de lo que es un doppelganger, doble andante, debes saber que son duplicados paranormales de una persona real, los cuales son muy utilizados en la literatura y la ciencia ficción. Al notar este incidente, que se viralizó en YouTube, la reportera de Skinnews tuiteó de forma sarcástica. Me alegra ver que mi yo del futuro lleva un abrigo más cálido, necesito un cuerpo doble, el mío se está congelando, fueron los mensajes que Bundock compartió en Facebook. Algunos usuarios de YouTube, que son amantes de lo paranormal, aseguraron que se habría captado una fractura en el continuo espacio-tiempo, que produjo que veamos una imagen del futuro de esta reportera británica. ¿Tú qué piensas? ¿Se habrá tratado de un doppelganger de esta reportera o es una simple coincidencia y es una mujer vestida como ella? Déjanos un comentario con tu opinión. Gracias. Gracias.